Dios sea bendito para todos, les damos una calurosa y feliz bienvenida y en este tercer día de la novena del Sagrado Corazón de Jesús los saludamos desde el Monasterio de la Visitación y estamos muy felices de que estén conectados y siguiendo en estos días día a día la novena al Sagrado Corazón de Jesús vamos a ponernos en disposición de oración, de entrega, de en esas ansias de que nuestro Jesús llegue a cada uno de nuestros corazones por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén. Oración preparatoria oh corazón de mi amado Jesús en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias concédanos un corazón semejante al tuyo y la gracia que te pedimos en esta novena si es para la mayor gloria de Dios tu sagrado culto y el bien de mi alma amén. En un momento de silencio presentamos nuestras intenciones se las colocamos al corazón de Jesús para que se haga su santa voluntad del evangelio según San Juan como el padre me amó así también los he amado yo permanezcan en mi amor esto le dice Jesús a sus apóstoles palabra del señor gloria a ti señor Jesús en esta tarde en esta hermosa novena al corazón de Jesús queremos entregársela con todo el amor especialmente estas palabras que Jesús quiere dirigir a los jóvenes a ti joven que en este momento te encuentras conectado que te encuentras alegre o triste o te sientes solo o estás en momentos de dificultad donde en este momento llega Jesús para abrazarte para decirte que que independiente de la situación en la que te encuentres él siempre va a estar a tu lado que él siempre va a llegar a tu corazón no es sino que le clames le hables trata de escucharlo de sentirlo de de saber de que él siempre camina a tu lado y más en esos momentos de soledad cuando uno no siente sino el vacío como que siente solamente que está como ciego Jesús en esos momentos es donde más se encuentra a tu lado y quiere darte un abrazo y abrirte y mostrarte todos los tesoros de su sagrado corazón en estos días me llegó una frase que quiero compartírselas que es de sabernos amados nos capacita para amar este mismo momento donde Jesús si nosotros sabemos y nos hacemos consciente de que independiente por lo que estemos pasando Jesús siempre va a estar a nuestro lado y amándonos así como él se sintió tan amado por el padre en ese en esa vida que él tuvo que él tuvo esa vida terrena esa vida pública que él vino a mostrarnos directamente fue el amor del padre y él se sentía tan amado y confiaba tanto en su padre que por eso decía permanezcan en mi amor que así como mi padre me ha amado yo también los he amado y así mismo a ti joven que en este momento quiere solamente sentir ese amor de Jesús pídele para que te sientas amado para que tú también puedas ir a amar a otras personas amar a los que están a tu lado a tu alrededor a tus amigos a tus padres a tu familia para que siempre veas de que está siempre esa luz de esperanza que es nuestro señor jesucristo por eso la invitación en esta tarde es para que te dirijas a él para que lo clames para que también permitas y te permitas a abrirle el corazón para que sientas ese amor de Jesús de todos los días puedes decirle sagrado corazón de Jesús en ti confío clamar para que él llegue a tu corazón y también la invitación es para que puedas estar a los pies de Jesús en el sagrario también presentándole todas las situaciones que estás pasando para que también puedas abrirle el corazón y poder confiar en él amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros su reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de Jesús en ti confío sagrado corazón de Jesús en ti confío sagrado corazón de Jesús en ti confío oración final oh Padre eterno por medio del corazón de Jesús mi vida mi verdad y mi camino llego a ti por medio de este adorable corazón te adoro por todos los hombres que no te adoran te amo por todos los que no te aman te conozco por todos los que por los que voluntariamente ciegos no quieren conocerte te ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de tu divino hijo y te pido humildemente la conversión de todas las demás almas por el mismo corazón sagrado corazón de Jesús digno de la adoración de los hombres y de los ángeles oh corazón inefable y verdaderamente amable digno de ser adorado con infinitas alabanzas por ser fuente de todos los bienes por ser origen de todas las virtudes por ser el objeto en quien más se agrada toda la santísima trinidad entre todas las criaturas oh corazón dulcísimo de Jesús yo profundamente te adoro con mi pobre corazón yo te alabo yo te ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines y de toda tu corte celestial y todas las que te puede dar el corazón de tu madre santísima amén sagrado corazón de Jesús en ti confío sagrado corazón de Jesús en ti confío sagrado corazón de Jesús en ti confío inmaculado corazón de María ser la salvación del alma mía en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén y así queremos invitarlos para que nos sigan el día de mañana en el cuarto día de la novena Dios los bendiga y tengan un feliz y santo día